Potos caseros, si quieres tener una piel rejuvenecida, libre de grasa y sin poros abiertos, que yo sé que aquí amamos la receta casera. Maicena y la clara de huevo. Mi amor, más fácil imposar. Maicena, cuando hace contacto con el líquido, inmediatamente se pone gruesa, entonces una cucharita pequeña. Próximo ingrediente, sacarle la clarita. Yo soy de piel grasosa y supuestamente esta mascarilla absorba grasa mala, dejando tu grasa buena. Comencemos. Ella no queda así como que tan pastosa, pero... Esta es la primera capa y ya estoy sintiendo como mi carita está como que tensando un poquito, obviamente por la cara del huevo. Y continuamos con nuestra segunda capa. Esta capa ya no voy a aplicar más porque siento que mi cara se está, ¿sabes? La clara de huevo está haciendo su efecto. Recuerden que esta mascarilla la pueden hacer en la noche, cada 15 días. La mascarilla va así como que tensando tu carita, haciendo como un lifting. Dudo mucho que se despegue como la mascarilla. Es más fácil de despegarla. Es más fácil de despegarla. Pero miren. Voy a retirarla con suficiente agüita y ya regreso. Este fue el resultado. Estoy un poquito mojada por aquí. Me dejó la piel bastante suavecita. Si uno la hace constantemente, por lo menos cada 15 días, nuestros polos se van a ver más limpiecitos. Nuestra piel se va a ver más limpia, con una mejor apariencia. Lo demás, miren. Me encanta. Aquí en los comentarios, ¿qué tal te pareció esta otra receta casera? Botox casero. Para ver tu piel más sanita, más saludable. Las leo. Besitos. Nos vemos. Los más sanitos. Los menos sanitos. Lagos. Paz.